Vamos bajando con mi comadre Axel Gagas. Ya, comadre, deje de jugar. Ok, vamos. No, aquí no es. ¡Comadre! ¡Es el 42! ¡Quéntame, llores como Gagis! ¿Qué te pasa con la Gagis? Que la Gagis es mi comadre. Acá, aquí está. La verdad, eso de que... ¡Ay, comadre! ¿Cuál es? ¡42! Sí, 42. Porque la verdad es que como si no estuve masticando en un sitio. ¡Comadre, ya! ¡No, no, no, no! ¡Es tanto baja, hija! ¡Es tanto baja! ¡Es tanto baja! ¡Ay, ya, comadre! ¡De veras! ¡Aquí ya! ¡Caminale, hija! ¡Ándale, hija! ¡Córrele, Aral! ¡Caminale, hija! ¡Caminale, hija! ¡Llévate, hija! ¡Aquí! ¡Ay, comadre! ¡Y ahora cómo voy, Rafael! ¡Pállate, hija! Por lo tanto, es que como si no me pusieron ni tubos en la mañana, me gustar que le pegue la base. Y le hice una base de cemento para que no se salga. Porque a mí me dieron, este, arte, ¿cártel, hija? ¡Ajá! ¡Hace una base de cemento, tío! ¡Pero es para mí! Yo no lo mandaría de la mascarilla de aguacate y de barra, sí, pero de cemento. Eso si no se le da la mascarilla de aguacate y si ven, ahora se le da la misma pareja. Sí, ahí nos si uno va a dar en la miniatura de aguacate. ¡Ojalá! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quienes que se le da la misma...? Pero esta de mi por favor, no sé si. ¡Hasta de su cabeza! A ver, déjame una cosa, ¿qué está haciendo con el activo de la cerveza? ¿Tiene mucho suerte como que está a estar a comer? Sí. ¿Sí? ¿Qué suerte está subiendo siempre por la conclusión? ¡Ay, Jesús! ¿Qué suerte está a pasar de la conclusión? ¡Ah, es que un gusto de ir! ¿Hay una venta para aquí? ¿No? ¿Se tomaría? ¿Sí, he hecho miedo? Sí. ¿Para dónde van? ¡Ah! 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 ¡Ah, está pronto! Sí. Sí. No. Sí. Ahí está. Sí, ahí está. Sí. No. Sí. Es que lo que pasa es que como ahorita así nos subimos bolas con los, con los, éstos, este, qué maldito es, ¿cómo se llamaba este, piso? No, 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 qué maldito. Ah, yo les decía, no, cómo en tabaca, yo no, no tendría cuánto. Ah, Jesús. Ah, sí, tú qué tal, me siento, ya me he quedado para comandarte. Ay, no, 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 no tengo corazón, ¿no? Pero bueno, esperamos que, ay, salí gata, si me sacó de onda, eh, si, si, si. ¿Cuánto te traje al otro lado? A ver, shhh. O sea, por favor, ¿sí?, porque, uno como quiera. Las piedras. ¡Ay Dios! ¿Qué me está pasando? Si siénteme en los oídos. ¿En los oídos? Sí. La palicación mía fuerte, ¿no? Y luego es la otra vez que me dieron un susto y yo le digo, hijo me vas a declarar la llave que es un día de hoy. Y le digo, no hables haciendo eso porque... ¿Quieres atacarla? Ay, que lindo mucho. Ve, checa sus panas. Ya, ya están ahí bien, bien emocionados. Ah, ya, que me pideó. Me dio el toque a vos. Jajajajaja Manito la... la... Tomi que pasa para Takuba... Jajajajaja Disculpe... Disculpe la mito que pasa para Takuba. ¿No? ¡Hijo! ¡A ver! Es lo malo de venir hacia Corea Estamos en Corea Después de eso Vuelven por Ya no voy para allá Despídete ¿Qué les dejo? Los quiero mucho, Monsters Bueno